Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y el día de hoy os traigo la build del mejor Inteleon del mundo Este Inteleon es el que jugó en la final, ¿vale? En la final del mundo, de este año, en la final del mundial Se vio bastante Inteleon, la verdad que Inteleon pega bastante rico Pega bastante fuerte el Inteleon Llevamos pues obviamente Hidroariete y Acróbata No lleváis el disparo certero porque no está en la fucking shit Aunque lo han mejorado un poco Gafas especiales para tener más ataques especiales y poder pegar más La cuchara para originar parte de la defensa del enemigo Y la agafa de selección para pegar aún más No tiene mucho misterio Por último las medallas serían estas Que llevamos seis verdes, seis blancas Máximo de ataque especial, máximo de vida Un poco de defensa física, un poco de defensa especial Importante que llevéis el máximo que podáis de ataque especial base Importante el muñecos de ninja porque nos va a dar tiempo este objeto nuevo Para poder aguantar y luego poder rematarlos, ¿vale? O sea, simplemente está para eso, para rematarlos Intentar aguantar que el equipo te ayude y demás Obviamente el equipo tiene que acompañar Ni tal vez tener unos tanques y tal porque si no va a estar complicado Y nada, en fin, ya sabéis Podéis reventar el vídeo a likes y suscribiros Para que os traiga más vídeos de las builds de los mejores del mundo Que ya os traje dos Traje a Zacian y a Lucario No, a Zoroark Zoroark y Zacian Por si acaso queréis echarle un vistazo Y ahora pues os traigo aquí esta Si queréis más, pues ya os habéis apoyado Y dejádmelo en los comentarios que os gustaría que fuese el próximo Pokémon Muchas gracias cracks Y dentro partida Vamos a darle cañita con la build del mejor Inteleon del mundo A ver qué tal nos va Hay que esperarse a... Bro, bro, ¿es tonto? ¿Es tonto? No hombre, no No Del Fox Marca abajo ¿Por qué vienes arriba? Ahora tenemos dos... Es tonto, tío Ahora tenemos dos Pokémon que no aguantan una mierda En la misma línea Ay, la madre que me parió, tío Es tonto Lo que podía parecer la partida perfecta Vamos contra un Buzzkull y un Gardevoir sin tener nada, tío Es tontísimo No puede ser verdad, tío No puede ser verdad ¿Cómo empezábamos, tío? Yo todo contento porque teníamos la partida Teníamos un Lapras en la misma línea, tío Y tiene que venir el Del Fox a trolear, tío Es que marcan abajo ¿Para qué marcas abajo, tío? Si vas a ir arriba, vas a ir a donde te salgo de los huevos ¿Para qué marcas ninguna línea? Es que es lo que no entiendo De esta gente Pues no te voy a dejar nada de farm Dale igual, ¿sabes? O sea, voy a intentar robarte todo lo que pueda, tío A ver si te marchas de la línea Y no vuelves nunca más Te lo digo de verdad Qué asco Te lo juro Qué asco Olvídate Olvídate, Mewtwo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Mewtwo? Pero tú estás viendo la mierda de composición que llevamos en línea ¿Tú crees que estamos para pushearles bajo torre? Aquí sí los podemos matar Pero bajo torre, olvídate Ahora que queda el Ralts Ahora al Ralts sí que le podemos partir la cara Vale Me voy a llevar todo O sea, a mí me da igual Bueno, este igual no ¡Mewtwo! Y tiene que robarnos el Mewtwo, tío Tócate los huevos Ha sido del medio ahora Vale, pam Socorro, pues socorrete Socorrete, ¿sabes? Mewtwo Y ese para él Ahí está Socorrete ¿Sabes? Hostias ¿Ha visto? No, no Creo que no Vale Pum, pum Le he partido la cara al BuzzGall Necesito evolucionar Y pillar el Hidro Ariete Ya está, es lo que necesito Nada más Con eso deberíamos estar bien A ver si vienen a pegarle esto Bueno, evoluciono Me haces evolucionar Bien Bien Otra vez el Mewtwo a robar farm Tío, me cago en su vida ¿Sabes? Menos combates y más tantos Cállate la boca, tío Madre de Dios Qué gente Qué gente, tío Qué gente, macho Estoy muerto Me han dejado vendido ahí Madre de Dios Madre del Señor, tío Le saca dos niveles El Mewtwo enemigo A nuestro Mewtwo Y abajo han perdido Vale, también es normal, ¿eh? Lleva un Zoro A Arc Lapras Si hubiese venido conmigo Lapras En vez del inútil este Estoy muerto No Muerto Bien Muerto Muerto Más no puedo hacer, tío Y te ayuda aquí ¿Alguien me puede ayudar? No ¿Para qué? ¿Para qué me va a ayudar nadie? ¿Para qué? Esto está sorrelado Venga, Mewtwo Que no eres inmortal Crack Se van a hacer el Rileki Obviamente Vale, pues Vamos a pillar esto Mewtwo 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 Otra vez vuelvo a defender Solo el Rileki Ok Vale, bien Gracias El Zor Que ha venido a ayudarme Se lo voy a dejar a él Para ver si puede pillar El nivel El 10 Ya está Ya está No te mueres, ¿verdad? No me jodas Uy Uy, Mewtwo Uy, Mewtwo Uy, Mewtwo Que te estás calentando, Mewtwo Que te estoy avisando Te estás calienting Calienting un poco Si podemos tirar esto No Mejor dar el ulti No Todo menos ulti Bueno, han tirado la torre Está bien Vale Qué pesado es el Mewtwo, tío Eres muy pesado, eh Menos combates y más tantos Dice el tío, ¿verdad? Qué pesado es Te lo juro Cuando tocan jugadores así Es que me dan ganas De estallarles el mando En la cabeza Te lo digo de verdad O sea, es impresionante, tío Es impresionante Es impresionante O sea, va el Mewtwo enemigo 10-3 Tú vas 3-3 Tío, cállate Juega la partida Y cállate, por favor Deja de poner La frasecita Las frases De los cojones Frases No sé ni lo que digo Y juega Ya está, ¿sabes? O sea, cállate Madre de Dios Qué pereza de gente Llego, ¿verdad? Hay que hacerse esto Estoy muerto Estoy muerto, obviamente Eso lo hacen, ¿no? ¿Vale? El Regi Vale, buena Hacedoslo y ya está Regi para nosotros De free Regi Leki Que sale ahora Bueno, ya está Realmente up No lo vamos a poder robar Pero bueno, da igual Lo que hay Vamos a hacernos esto No voy a perder tiempo yendo O sea Hacer lo que ha hecho el Delfox Es ir a morir Y luego somos uno menos Para defender Ya está O sea, es el resumen De lo que ha hecho el Delfox Ir a morir Y ser uno menos para defender Bueno, ha gastado la ulti Pero ahora no tenemos Para defender esto Y va a venir un Mewtwo aquí Estoy muerto Estoy muertísimo Ya está ¿Veis? Y ahora ha entrado el Rey Leki O igual no Pelado El Mewtwo se la suda a defender Ulti de Garde Voy Vale Buena Ulti de Mewtwo Ulti de Garde Pues igual sale bien, ¿eh? No, porque ha entrado Ha entrado con el giro fuego Madre que me parió Vale, igualmente está Mewtwo muerto Habría que aprovechar Si podemos rascar alguna Aquí en más Vale, ha muerto ¡Golfredo! ¡No! No, tío Le está dando al muñeco sedinja Pero nada Tres muertos Bien, bien, bien Y empezamos con los abandonos Tío, qué pesadilla Si vamos ganando Están tres muertos Sois cuatro Sois uno más Que el Delfox se va a qué Se cure Y ya está Yo lo hace Qué buena Buena Buenísimo Ya está Yo lo hace Del Fox, curate Me estás dando aquí algo No se va a quea, tío Pues nada Del Fox que va a morir ahora Me has perdido la teamfight Muerto ese Buena Muerto Muerto No, no puedo esquivar más Ya Me he cargado A otro más A ese se va a morir Perfecto Ulti Buena Ulti gastada Ese también muere Ese también Qué pesados con rendirse Tío Si vais a rendiros Todo el rato No juegáis rankets Se puede ganar Ceros eso rápido Y ya está Se puede ganar Pegarle con todo Puedes con siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Bien Uno Ya está Muertos Y ahora meter Yo defiendo Y listo Y ya está Y hemos ganado Ya está Qué manía con rendirse Todo el rato Tío Os lo juro de verdad Chavales Si vais a jugar rankets Y vais a ser así De llorones Desinstalad el juego Y os ponéis a jugar Animal Crossing Te lo juro de verdad Porque qué pereza con rendirse Tío Como el Mewtwo Deja de poner frases Y juega Farmea Mírate las líneas Mira cómo entrar Haz focus A quien tienes que hacer focus No le pegas al Mamos Wain Vete a por Gardevoir Tienes a Gardevoir Que es blandita Revientala Tienes a Dorio Que es blandita Revientalos Quita estos dos de medio Y luego ya Pues podemos quitarlo más fácil Al Mewtwo Woodwall Y cosas de estas ¿Sabes? Es que no es muy complicado Creo yo Vamos O sea Fijaros que he hecho más daño Que el Mewtwo X El Zorark A ver Es normal Porque tío Iba contra un Mamos Wain Dodrio y demás Lo tenía complicado ¿Sabes? Pero he hecho más daño Que estos tres Fijaros Delfox Ha tanqueado casi tanto Como ha pegado O sea Si hubiese venido El Lapras Que ya veis que ha hecho 87k Conmigo en línea de arriba Hubiese sido una locura Le voy a dar like Porque gracias al Lapras Hemos podido ganar Si hubiese venido Lapras conmigo Desde el de principio Hubiésemos ganado Porque os hemos ido Los dos nivel 15 Y se te va la cabeza Así que bueno Esta es la build Del mejor Intelion del mundo Se puede hacer mucho más daño Obviamente Pero ha sido una partida Muy tensa Ya veis El focus que me caía Igualmente Muchas veces En situación de 1 vs 3 1 vs 2 Me los he hecho Para que veáis Que realmente funciona Así que nada En fin Podéis dejar un fuerte like Como siempre Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Comentad piña colada